A esta boca no le faltan vasos, no le faltan besos, me sobran excesos y también fracasos Y vomitinas, veo a Dios en las esquinas de mi cama Y hoy me has escrito un telegrama, no te rindas No me rendiré señor, a ti me debo, a nadie daño cuando bebo Soy un buen chico, hace dos años y pico, mordí este cebo Ahora ya no es nada nuevo, quiero ser rico Y esta es la mierda que tendrás por sistema Cuando tus padres y tu piba, te tengan como un problema Y esta pastilla es para que te tranquilices Que sea más feliz, es lo que quieres, dices Mírame, estoy llorando y no sé por qué Quizás ayer fui un jorde por deporte y hoy lo recordé Quizás, fueron las ruinas que dejé detrás Por eso hoy no le temo al fuego, pero si a las cenizas ¿Cómo son los huevos de oro que he de poner? Para que te enteres que me tienes en estéreo nene y piénsame ¿Cómo son los versos de oro que he de componer? Cuando el micro que de sostener está lleno de plomo Dime cómo, voy a superar esta crisis A mala suerte de ser pistis, ser un adicto al whisky Yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar Ser un molestar, disimular, misionero Y sueño con salvar al mundo entero Borracho en el fondo del bar y otros derroteros Me hundo, Dios no responde Si pregunto, ¿la vida es algo grande? ¿Qué? ¿Que todo depende? ¿Qué? Que te jodas cuando no entiendes nada Tú tienes más de lo que necesitas y no culpada que los que de verdad Hoy viven el infierno de estar vivos No sueñan con el cielo, sueñan con amamantar al clan Mientras el planeta llora lágrimas por ellos en cada volcán Tú quieres ser mi fan Es porque pides bien, porque comes bien Porque pagarías por caer bien y así ser alguien Reíd como Juan Carlos y Sofía Hoy vi en su riqueza, pues es vuestra riqueza Y vi en el sudor de vuestras frentes Reíd también, pues es vuestro sudor Y son reyes con sentido del humor Bien, vine con Antonio, Raúl y Chus Fue que este ticket para tu blues nació en Rebus Desenfunda, traje aquí esta mierda tan profunda Y que te cunda, marinero, que te cunda M Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quien tuvo la culpa Dice, bebe y resiste, pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quien tuvo la culpa Dice, bebe y resiste, pues da igual Dice, bebe y resiste, pues da igual Y ahora estás aquí, ya lo sé ¡No! Dice, bebe y resiste, pues da igual